¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Ahí está abajo! ¡Ahí está abajo! ¡Mira! ¡Está en la puta! ¡Está abajo! ¡Está abajo todo! ¡Claro en lo que sí lo alcance a ver! ¿Qué pasó? ¡Quitse a la verga, puto! ¡Es uno solo güey! ¡Es uno solo! ¡Están reviviendo hasta abajo güey! ¡Ya ganaron ellos! ¡Están reviviendo hasta abajo güey! ¡Ahí va la carnada! ¡Ya están a morir! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Está abajo! ¡Ya murió! ¡Ya se acabó! ¡A huevo! ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! ¡A huevo!